Siento atardecer y un suspiro al viento tan lento, tan lento. Y en la montaña las flores silvestres crecen con la lluvia lenta y en la tarde lenta. Tantos pensamientos al azar, tantas cosas pasan en la ciudad, en la tarde lenta. Tantos pensamientos al azar, buscan escapar una vez más. El sol no deja la luz estar. Siento atardecer y un suspiro al viento tan lento, tan lento. No siento la gente nena, pero no soy libre. Tantos pensamientos al azar, tantas cosas pasan en la ciudad, en la tarde lenta. En la tarde lenta. Tantos pensamientos al azar, 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 Gracias por ver el video